Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Gómez Monaguillo. Siempre les digo, vivan este día como el primero, como el único, como el último. Hoy tengo una invitada, Lorena, mi hija. Hola, muy buenas noches. Yo soy Lorena Gómez. Yo soy una mujer poderosa, líder, abundante, amorosa. En las reflexiones que ustedes me escuchan a diario, me dicen que por qué doy tanto garrote, por qué nos la genamos, por qué no nos la pidamos. De cuando a cuando, un día a la semana, Lorena nos va a acompañar con la reflexión de ella. ¿De qué vamos a hablar, Lorena? Si no hay garrote, entonces, ¿qué hay? Ay, aprecio y reconocimiento. Yo creo que el talón de Aquiles de nosotros, los seres humanos, es que estamos acostumbrados a ver lo que falta, en lo que no somos buenos y lo que nos falta, o sea, nuestros defectos. Pero no somos buenos en reconocer lo que ya hemos creado y apreciarnos por quienes somos. Siempre estamos viendo lo malo de nosotros y no lo bueno. Entonces, esta es la oportunidad de empezar a trabajar un diálogo y amor propio contigo, a través del reconocimiento y el aprecio. Ahí tienen. Ella es Lorena, yo soy Carlos Gómez, de Monaguillo. Yo siempre les digo, las orejas más cercanas de mi boca son las mías. Eso sí, María López, diga. Chau, chau. Chau.